Hola niños y niñas de primer grado bienvenidos a la clase de matemáticas la unidad que estamos estudiando en la unidad número 13 números hasta 99 la lección es la número 3 cuento en grupos muy bien mi nombre es franklin fugón y hoy estudiaremos la clase número 3 cuento en grupos el objetivo de nuestra polimedia es contar correctamente en grupos de 5 de 2 y de 10 los materiales son frijoles u otro tipo de granos cuaderno lápiz y borrador la página es 127 del cuaderno de trabajo y la página 167 de la guía del docente muy bien antes de iniciar con la clase revisaremos la clase o la tarea de la clase anterior donde nos pedían llenar los espacios en blanco con los números que corresponden veamos la primera fila el 1 era 16 14 el primer número oculto 12 10 8 el segundo número oculto 6 4 y el último número oculto era el 2 en la segunda fila teníamos los números 80 70 primer número oculto 60 50 40 segundo número oculto 30 20 el último número oculto y finalizando con el número 10 recordemos que los números en color rojo son los números que teníamos que completar en la primera fila contamos de 2 en 2 en forma descendente y en la segunda fila contamos de 10 en 10 también de forma descendente muy bien ahora así iniciemos la clase escribiendo los números y contándolos de 2 en 2 de 5 en 5 y de 10 en 10 nuestra rana va a saltar iniciando del 8 pasa al 10 y así sucesivamente hasta llegar al final luego del 10 pasó por el 12 luego pasó por el 14 veamos qué número deberíamos de haber colocado en el siguiente círculo siguiendo la secuencia 8 10 12 14 pensemos qué número debe de escribirse acá muy bien niños era el 16 y finalizando en 18 contamos los números de 2 en 2 finalizando en 18 e iniciando en 8 vean 8 más 2 10 10 más 2 12 12 12 más 2 14 16 y 18 es nuestra secuencia muy bien ayudamos a la rana a descubrir esos números pero la rana tiene otro ejercicio ahora va a saltar pero iniciando con el número 35 ayudémosle 35 salta el 40 salta el siguiente número y así sucesivamente hasta llegar al final ayudémosle a descubrir qué número sería acá 45 el siguiente sería 50 muy bien y veamos la secuencia para descubrir qué número vamos a colocar en este recuadro en este círculo 35 40 45 50 muy bien mención en voz alta niños qué número va aquí muy bien 55 y finalizando en 60 nosotros nos contamos los números de 5 en 5 partiendo de 35 le sumamos 5 40 a 40 le sumamos 5 45 luego 50 luego 55 y terminando con 60 muy bien niños le ayudamos a nuestra rana la rana está un poco agotada pero quiere hacer un último ejercicio ayudémosle ahora iniciará de 10 observemos el recorrido de nuestra rana 10 salta sobre 20 salta sobre otro número uy va saltando la rana hasta el final veamos qué número va a ir acá el 30 muy bien qué número va a ir acá en este círculo 40 muy bien descubramos qué número ir acá 10 20 30 40 50 a ver mención en voz alta niños quiero escucharlos a ver qué número va aquí muy bien va a 50 y terminando en 60 entonces nosotros contamos los números de 10 en 10 finalizando en 60 e iniciando con 10 veamos 10 más 10 20 luego 30 luego 40 50 y terminando en 60 terminando en 60 muy bien ahora nuestra rana se merece un buen descanso así que le decimos adiós a la rana y felicidades a ustedes por ayudarle a la rana a saltar entre estos números de 10 en 10 muy bien veamos ahora llenar los espacios en blanco con los números que corresponden 72 74 qué número va a ir acá muy bien 76 78 y por acá qué número seguiría muy bien 80 y aquí a ver veamos la secuencia 72 74 76 78 80 qué número va a ir acá niños que número va a ir acá niños vamos a ver si son capaces de descifrar vamos ustedes pueden muy bien va a ir el 82 aquí va a ir el 84 porque luego sigue el 86 y terminamos con el 88 muy bien niños si nosotros nos observamos hemos llenado los espacios en blanco con una secuencia de 2 en 2 72 74 76 78 80 82 84 86 y 88 muy bien felicidades es niños hagamos otro ejercicio siempre llenando los espacios en blanco con los números que corresponden 55 60 65 a ver qué número va a ir por acá muy bien 70 75 80 y qué número al final 75 muy bien si nosotros nos fijamos hemos completado hemos completado de 5 en 5 55 60 65 70 75 80 y 85 muy bien veamos este último ejercicio de llenar espacios partiendo de 0 10 20 30 40 qué número irá acá muy bien 50 y por acá entre 50 y 70 y por acá entre 50 y 70 excelente es el 60 luego el 70 iría el 80 el que está entre 70 y 90 y observemos el patrón 10 bueno 0 10 20 30 40 50 60 70 80 y 90 muy bien hemos contado los números de 10 en 10 niños felicidades pero nos quedan algunas actividades más sigamos vamos ahora a resolver los pasatiempos uniendo los puntos uno los puntos contando de 2 en 2 luego del 2 va el 4 trazamos esa línea luego del 4 sigue el 6 trazamos esa línea también luego de 6 sigue 8 porque porque 6 más 2 es 8 muy bien de 8 qué número sigue después del 8 contando de 2 en 2 8 más 2 es 10 muy bien de 10 pasamos a 12 de 12 pasamos a 14 y veamos construyamos las líneas que restan 14 a 16 y de 16 a 18 muy bien y hemos construido y hemos descubierto que es un hermoso pato que es un hermoso pato que bonito que navega en el agua construyendo las líneas y aparte de eso contando de 2 en 2 felicidades niños han hecho un muy buen trabajo ustedes pueden hacerlo también utilizando una regla para que las líneas queden más bonitas muy bien siempre asignaremos una pequeña tarea para que puedan hacerlo en la comodidad de sus casas resolver el pasatiempo uniendo los puntos ahora vamos a contar de 5 en 5 y vamos a descubrir a descubrir que ve la niña luego del 5 van a trazar una línea de 5 en 5 al 10 de 10 a 15 y así sucesivamente pueden pedirle ayuda a sus padres niños para que puedan construir esta hermosa tarea muy pero muy similar a la tarea que resolvimos o mejor dicho al ejercicio que acabamos de resolver niños les invito a que puedan resolver esta tarea y recuerden que en la próxima clase la vamos a revisar para ver si tienen la respuesta correcta y me dicen que es lo que observa la niña muy bien veamos ahora que aprendimos la clase de hoy niños a ver a pensar a pensar a pensar muy bien contamos en grupos de 2 en 2 de 5 en 5 y de 10 en 10 niños hicieron un excelente trabajo muchas felicidades niños y niñas muy bien y gracias por observar este vídeo les saluda el profesor franklin fugón nos vemos en un próximo vídeo recuerden cuídense y no salgan de en casa es de casa hasta la próxima niños y niñas gracias